Ecuador está de fiesta, compañeros, compañeras. Alianza País está de fiesta. Las organizaciones sociales están de fiesta. Aquí están nuestros agricultores, nuestros obreros, nuestros trabajadores, nuestros emprendedores, nuestros jóvenes, gente de todas las provincias, querido Lenín, que ha venido a decir que está presente en esta hermosa revolución que no se detiene y que va por cuatro años más, compañeros y compañeras, en una sola vuelta. Han sido años maravillosos. Han sido años en donde nos dimos cuenta que teníamos derechos, en donde nos dimos cuenta que éramos capaces, en donde nos dimos cuenta que éramos orgullosos y capaces de ser ecuatorianos y de construir una patria más justa, más equitativa, más igualitaria para todas y para todos. Hoy, compañero Lenín, tu gente, tu gente, tu pueblo, de todos los rincones de la patria, los que te saludaron cuando llegábamos, cuando llegábamos en esta hermosa caravana que seguramente todavía no termina de llegar, dijimos que estábamos presentes para continuar esta hermosa revolución, esta revolución, compañeros y compañeras, que un año 2006 comenzó a construirse y a demostrar que éramos capaces de ser el Ecuador de la inclusión, el Ecuador de la transformación productiva, el Ecuador de los agricultores, el Ecuador en donde los derechos a la salud y a la educación, a la educación de excelencia, al emprendimiento, era posible y se ha convertido en realidad. Pero todavía falta mucho ese gran desafío de todo revolucionario, de erradicar la pobreza, de erradicar la pobreza mientras exista un ecuatoriano en condición de vulnerabilidad. Por cualquier circunstancia, todavía la misión no estará cumplida, compañeros y compañeras. Han sido años maravillosos, pero todavía con el compañero Lenín, los ecuatorianos, los revolucionarios, vamos por más, compañeros y compañeras, vamos por cuatro años más de revolución ciudadana y en una sola vuelta, compañeros y compañeras. Bienvenido, compañero Lenín.